¡SALUDOS GENEOFALOS DEL MUNDO! ¡SALUDOS GENEOFALOS DEL MUNDO! ¡Bienvenidos a este notigeo! No se me ha ocurrido ningún otro nombre. Si os gusta, dejadlo por abajo. Y si proponéis otro nombre, pues también ponedlo ahí en los comentarios. Como estamos casi en agosto, hay mucha gente de vacaciones, otras que no, pero bueno, me aburría un poco y he decidido hacer este notigeo con algunas de las noticias más relevantes que a mi criterio han sucedido esta última semana y alguna incluso va a suceder. Quiero mantener esto bastante corto entre 3 y 5 minutos y como me conozco y sé que me enrollo como una persiana, vamos a la primera noticia que es esta, que el IGEO, el ICME y el INIA van a integrarse dentro del CSIC. El IEO es el Instituto Español de Oceanografía, el ICME es el Instituto Geológico y Minero de España y el INIA es el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria. ¿Y qué ha pasado? Bueno, una mala gestión, problemas económicos también y todo eso ha llevado a que ahora estén aglutinados dentro del CSIC. Ya han salido voces dentro de alguna de estas instituciones que no están muy de acuerdo y con mi experiencia, no con estos casos, pero con otros casos similares en el que se han integrado cosas, las cosas no acaban solucionándose, no mejoran, principalmente porque se pierde mucha autonomía, van a dejar de ser independientes y seguramente la financiación va a disminuir porque va a tener que repartirse entre más instituciones. Así que vamos a seguir y vamos a ver cómo termina esto. Vamos a otra noticia en la que participan equipos de la Universidad de Barcelona, científicos de la Universidad de Barcelona y es que han actualizado la cartografía del Ártico. Ya se viene haciendo durante bastante tiempo. Han sacado una nueva versión que actualiza en un 19.6% la que preexistía o la ya existente y esto lo ha hecho el grupo de investigación o una de las de los componentes que participan en esta actualización ha sido el grupo de investigación consolidada de geociencias marinas de la Universidad de Barcelona. Pues eso que están actualizando la Carta Batimétrica Internacional del Océano Ártico, que fue una iniciativa que empezó Rusia en 1997. Vamos a ver también. Todo este tema del Ártico daría para un monográfico, pero solo mencionar los dos aspectos. Con el deshielo que se está produciendo por el cambio climático se prevén que puedan explotarse muchos recursos naturales, principalmente gas en esa zona. Y otra cosa muy importante es que puede abrir nuevas vías de comunicación que antes no se podían usar porque estaba el mar congelado y que al desaparecer el hielo podría establecer rutas mucho más cortas entre ambos lados del Atlántico. Así que también interesante noticia en la que participan científicos de la Universidad de Barcelona. Tenemos en la misión Mars 2020, como otra noticia el lanzamiento de Perseverance que va a producirse el 30 de julio. Nada, en dos o tres días. Así que hay que estar muy atentos a este lanzamiento. Una nueva sonda que viaja hacia Marte. Va un helicóptero ahí. Y una cosa muy interesante es que van a coger muestras y en próximas misiones van a intentar traerlas a la Tierra. Esas muestras de Marte. Voy a intentar si recopilo más información sobre la Perseverance y esta misión Mars 2020 y el propio día del lanzamiento o pocos días después os puedo hacer un vídeo explicándolo con más detalle o incluso a ver si puedo invitar a algún experto. Así como hicimos con AUN que nos explicó el lanzamiento del Falcon 9 con la Crew Dragon que iba a la Estación Espacial A ver si lo digo bien. La Estación Espacial Internacional. En fin, me estoy alargando y quería reducir esto. Y el enlace con la Crew Dragon viene porque precisamente la noticia es que el 2 de agosto ya está confirmado el regreso de estos astronautas que os decía que fueron en el Falcon 9 con la cápsula Crew Dragon y fue todo un éxito. Pues ahora va a ser la primera reentrada tripulada porque esa cápsula obviamente ya ha venido pero no con personas dentro. Y hay que estar atentos porque si habéis visto Apolo 13 la película o Gravity veréis que las reentradas suponen una fricción muy importante para el objeto que está cruzando la atmósfera. Así que vamos a hacer un seguimiento también muy cercano a esta reentrada que se va a producir el 2 de agosto. Y para terminar quería dejaros con este mensajito que hay por aquí que me ha gustado mucho de la página Earth Learning Idea que dice A rock is a time capsule a message from the past. Una roca es una cápsula del tiempo. Un mensaje del pasado. Muy bien, dejadme por aquí los comentarios si queréis que siga haciendo estos notigeos y si queréis que le cambie el nombre también. ¿Cuánto llevo? No lo sé. Aquí me lo va a decir. Mira, 5 minutos y 30 segundos me he pasado. ¡Hasta luego!